Música Madre, madre Y por alivinar Es que el pobre siempre Tiene razón de quizá maltrato Quizá muchas cosas Hambre, sed, aguaceros Qué sé yo, muchas cosas Y ya, bueno, este Pues dice mi hermana, bueno, mañana iniciamos Yo voy a poner las bolsas Yo pon una bandeja de arroz Yo pon unos bolsillos, y así Y nos compusimos como unos Veinticinco, treinta lonches en aquella vez No, pues nos dio Mucha tristeza, la verdad Pues nos pusimos a llorar porque pues muchos nos dijeron Madre, tenemos hambre Y nosotros no, pues ya no tenemos Pero pues qué podíamos hacer, que le sigamos a dar Y ya desde entonces que le digo a mi hermana No, esta gente tiene hambre A ver, qué hacemos, pero hay que darles un taco Y así estuvimos Como siete años Solitas, solitas Nadie sabía de nosotros Bueno La gente de por acá hablaba de nosotros Que nos iban a meter al bote Que nos iban a acusar de poder Ya nos andaban metiendo miedo, ¿verdad? Sí, ya no sabíamos ni qué hacer Ya lo único que hacíamos es pedirle a Dios Pedirle a Dios, decirle Dios mío, ayúdanos, ayúdanos Porque no estamos haciendo nada malo Porque No creo que nos vayan a meter a la cárcel Por estas cosas Porque qué podíamos hacer En aquel tiempo no había nada de eso De los derechos humanos No, no había nada Esto apenas salió La situación más dura para nosotras Fue cuando salimos a dar la comida Y me quedé entre el billete Entonces el señor, el maquinista Le bajó la velocidad a 3 Y pues se comenzaron a descolgar Todos los días atrás Y a correr y a correr Porque según que se acaba la comida Y luego ya no alcanza Y entonces Entonces tenía este muchachito Que venía hasta más atrás Y corre, y corre Y pues sí, nos agarró comida No, no Nos agarró comida Pero en eso el señor, el maquinista La apretó a 3 Y no, pues Pues yo durante 26 años Nunca me había pasado eso Nunca me había pasado eso Y pues ya que le digo a mi hermana Que me dice Pues no queríamos llamarla la Cruz Roja Pero qué podíamos hacer Digo Fuera una rajadita Pues lo curamos Pero pues ya le cruzó todo el pie